El talentoso barranqueño Marlon Arboleda está destacándose actualmente como asistente técnico del prestigioso 15 Uber Football Club de Brasil. En una entrevista con Enlace Noticias, Arboleda compartió los detalles de su importante trayectoria como profesional y la significativa experiencia que ha adquirido en el extranjero. Pienso que ha sido de gran sacrificio, mucho esfuerzo estar hoy día aquí y quiero dedicarle este triunfo primeramente a Dios, mi familia, mi abuela que no se encuentra. Y la verdad fue muy difícil todo este esfuerzo que he realizado para estar hoy aquí y a toda Barranca Bermeja. Muchas gracias, de verdad que estoy representando a todos esos niños, esos jóvenes que no tienen oportunidad en nuestra ciudad en los procesos de formación y aquí estamos. El director técnico del club no dudó en elogiar al excelente desempeño de Arboleda como asistente técnico. Su dedicación, conocimiento táctico y habilidades han sido fundamentales para el éxito del equipo en el que se desempeña. La labor de Arboleda ha sido reconocida y valorada por sus compañeros de trabajo y jugadores del 15 Uber Football Club. Trabalhar con Marlo, Arboleda, es una experiencia nueva, porém, yo creo que es una troca de cultura, ¿no? Él viene a agregar un poco con el conocimiento que él tiene del fútbol colombiano y a gente consegue pasar un poco para él de nuestra experiencia dentro del fútbol brasileño. En conjunto, a gente trabaja en el día a día buscando siempre atingir nuestros objetivos dentro de la competición. En un emotivo mensaje, Arboleda expresó su amor y respeto hacia su ciudad natal, Barranca Bermeja, así como a sus familiares, quienes han sido su apoyo incondicional a lo largo de su carrera. El orgullo que siente por sus raíces se ve reflejado en su trabajo diario y en su dedicación por seguir creciendo como profesional en el mundo del fútbol. La verdad es una excelente experiencia, pienso que para mi vida ha sido muy enriquecedor, sobre todo un equipo como Cruzeiro, que va de líder, cuyo dueño es Ronaldo Nazario. Pienso que debimos estudiarlo muy bien antes de enfrentarlo, ya que en todos los partidos los ha ganado de visitante y de local. Esta es la primera vez que este equipo empata y sacamos un buen resultado frente al líder. Marlon Arboleda es un ejemplo de perseverancia y talento que inspira a jóvenes deportistas barranqueños a seguir sus sueños. Su destacada labor como asistente técnico de Brasil demuestra que con esfuerzo y determinación se pueden alcanzar metas importantes en el ámbito deportivo.